Buenas tardes Pasión Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras ocultabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Haga el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú Y las palmas arriba Románticos y enamorados Lo siento si en tu lugar He puesto a otra Todo era parte de este juego Mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis años de importante Mis años de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Entre tanta gente Solo importas tú A tal punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú De igual si tengo todo o nada Solo importas tú El amor El amor Señor de la luz Ajá Ajá Las palmas arriba Pasión Gozando el sábado Para toda la gente De mi ciudad San Genaro Santa Fe San Genaro San Genaro En mi acopa Pienso en ti Pumo un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Viste me pongo a llorar Mis amigos Me vienen a buscar Y me presentan a mi casa A montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Y las palmas arriba Ay amor Si es tan tuya mi vida Porque me castiga Y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú mi razón de ser Suena bonito Palmas arriba Y las palmas arriba El amo y señor del amor En pasión Mañana domingo El deportivo italiano Se viste de fiesta De San Genaro Colores de llanto Que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amo Porque te amo Colores de llanto Que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Mi recuerdo llevarás Por el que te amo No me digas que no 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 Aunque te entregues a él Las palmas arriba, porque esto es una fiesta Y con el paso del niño se baila Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Oye chica, di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve, cuando estás sencillita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tu boca, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque tanto color, chica bonita Porque pinta tu boca, chica bonita Con el bata y con el chante galiano Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Tú si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Tú si bonita se te ve cuando estás sencillita ¿Por qué pinta tus ojos? Chica bonita ¿Por qué pinta tu boca? Chica bonita ¿Por qué pinta tu ceja? Chica bonita ¿Por qué pinta tus ojos? Chica bonita ¿Por qué tanto color? Chica bonita ¿Por qué pinta tu boca? Chica bonita Y las palmas arriba quiero ver ¡Ajá! Cávate la cara, ponte tu follera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Cávate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Y dice Y dice Abre los ojos, póngate en la cara Mírate en ochito en la cama Abre los ojos, póngate en la cara Mírate en ochito en la cama Y las palmas arriba Mírate en la cara, ponte tu follera cortita Para salir al baile conmigo Para salir al baile conmigo Para salir al baile conmigo Desde madrugada ¡Cávate! Paseos ¡Cávate! O no Para todas las bonitas Pero mentirosas Vamos a cantarles a ella Así dice A ver Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¡Humorón! Y dice Dices que quiero, que quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, que quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y sigue la fiesta en pasión ¡Humorón! ¡Ajá! Y sabes que Estoy loquito por ti Mi amor Y dice Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Por ti Loquito por ti Tienes la razón Tienes la razón Tienes la razón de mi existir Porque yo te quiero Tienes la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Y como no Muchas gracias pasión Ha sido un placer estar aquí Feliz año para todos Tienes la razón de mi existir Tienes la razón de mi existir